La relación existente entre los carnavales y la educación de nuestra capital es el tema del que nos hablará Andrés Ospina. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Así es, queridísima Mireia. Fíjate que hace algunos años, más de 70 años, había un carnaval de estudiantes en Bogotá. El carnaval de los estudiantes de la capital colombiana organizado por bogotanos y por no bogotanos. Era un espectáculo magnífico que realmente es muy triste haber perdido y les vamos a contar la historia de eso hoy en Bogotá. Pues con muchísima atención nos quedamos esperando esa nota y por hoy terminamos con el programa. Ya saben, todos los días les hacemos la invitación de que nos acompañen de lunes a viernes a las 10 de la mañana y no olviden que ustedes son nuestros invitados de honor. Los esperamos con los brazos bien abiertos y quédense aquí que les vamos a pasar esa nota que nos ha preparado el compañero Andrés sobre los carnavales y la educación aquí en Bogotá. Pórtense muy mal. Dejémonos de engaños. Helada, aburrida, monástica, insalubre, inacabada, lluviosa y además nada hospitalaria. Así, aunque no parezca, era la Bogotá descrita por los viajeros y los educandos que de la provincia o de otros países arribaban a la capital colombiana a comienzos del siglo XX. Si no me creen, pregúntenles a García Márquez, a Alfredo Iriarte o a don José Antonio Osorio Lizarazo. La realización de un evento para combatir semejante hastío era imperativa, en tanto había muy poco que hacer y, para incrementar el índice de bostezos per cápita, la mayor cantidad de celebraciones bogotanas era de carácter religioso. Para Colombia era temporada de hegemonía conservadora. Para el estudiantado en distintas ciudades, una oportunidad de unirse en contra de la represión. Tanto así que en 1919 fue creada la primera asociación intermunicipal que los agremió. Bastaron dos años para que estos miembros fundadores decidieran capotear el tedio con una idea. Fue en septiembre 21 del 21, día del inicio del equinoccio de primavera, cuando por iniciativa conjunta de alumnos bogotanos y no bogotanos de la Universidad Nacional, del gimnasio moderno e incluso de otras instituciones del país, fue declarado el inicio del primer carnaval bogotano de estudiantes. En carnaval, Bogotá quedaba toda transformada por la magia de este hechizo en una convención de pierrots, arlequines, saltimbanquis, colombinas, clowns, danzarinas y otras criaturas fantásticas más. Las actividades incluían comparsas, desfiles de carrozas, murgas musicales, competencias deportivas, siembra de árboles, danzas, jornadas de poesía, exposiciones, certámenes de disfraces, bailes de máscaras y los tradicionales juicio y condena de Pericles Carnaval, patrono y gran sacrificado del jolgorio. Pero muy a la usanza local, nada era tan importante en el contexto carnavalesco como el acto central, la coronación de la reina, dramatizada a manera de farsa cómica. Aunque desenfrenado, el carnaval tenía reglas. Estaba prohibido gritar arengas políticas durante los actos públicos. Nadie podía vestirse de religioso ni de militar. Al término de las festividades, don Pericles, que siempre perdía el juicio, era sometido a incineración o amarrado en un globo. Y, como la vida, el carnaval se iba volando. A continuación, recibía las honras fúnebres, con juro para garantizar que el otro año, el entrañable carnaval de los estudiantes habría de repetirse. Por desgracia, un grupo de políticos, religiosos y moralistas aterrorizados al ver tantas sonrisas, acusaron al bueno de Pericles de promover la borrachera, la libidinosidad y el desenfreno. Y las cosas se pusieron peores. En 1930, durante una vez cerrada en San Diego, el carnaval dejó de saldo a un muerto y 50 heridos. Tan heridos como quedó el carnaval mismo desde entonces. De muerte. Problemas entre los miembros de la Federación de Estudiantes, un pésimo ambiente social, económico y político, y, sobre todo, cierto incidente muy desafortunado, dieron fin al legendario carnaval de estudiantes de Bogotá en 1934. Ocurrió cuando Mariana Kohn Olaya, hija de Rudolf Kohn, propietario de la cervecería Germania y, por demás, reina de los estudiantes para ese periodo, protagonizó un hecho que indignó a muchos. Los obreros de la cervecera estaban dentro de la fábrica reclamando mejores condiciones de trabajo. Mariana, en lugar de oírlos, usó su automóvil para ingresar unos policías a la planta y disolver la manifestación. Ante el rechazo colectivo, la desacreditada soberana entregó su corona y el carnaval fue definitivamente cancelado. El carnaval de estudiantes de Bogotá aguantó más de una década con vida, pero no pudo con la desunión ni con el desánimo de quienes en otras épocas le dieron vida. Nos quedan, de consuelo, las muchas líneas escritas por cronistas y reporteros de la época, emberezados ante la alegría que cundía en carnaval. Nos quedan algunas fotografías impresas en las páginas sociales de entonces. Y nos queda, sobre todo, el testimonio de cuánto duele dejarnos arrebatar la alegría.